El pitufo diabólico. Cansado de que los bolsones de sus hermanos se la pasan sin hacer nada y levantándose hasta las dos de la tarde, mientras él se la pasa trabajando incansablemente en su hamaca a la sombra del árbol. Y recordando que los de la asociación de su otra mansión lo están sangrando con 100 dólares semanales por no cortar la yarda de su casa. Pensó que sería buena idea llevarse a la bola de inútiles, a darle una manita de gato al pastito de la antigua mansión Chepa y así ahorrarse un billetito. Así que rápido y furioso les recordó a los enanos diabéticos que si querían seguir tragando como gente rica y así seguir ensanchando esos cuerpecito diabéticos, pues ya era tiempo de que empezaran a cooperar con algo en la casa. Y qué mejor que limpiándole la propiedad al dedos de tamarindo. Nosotros venimos ya a hacer la yarda aquí ahorita. Aquí tenemos ya la maquinita. Esto, venimos aquí a hacer una limpiadita. Aquí ya tenemos... Oye, pero si le andan cobrando. Mira la semana de multa. O sea que son 400 al mes. No le saldría más barato. Mejor pagar un servicio de yardas para que le cortara su pastito. Pues sí. Pero ya sabes cómo son estos indios etudos. Nomás con tal de no dar su bracito a torcer. Y ha de decir que pues qué otra cosa va a hacer el chuma si nomás se la pasa de flojo viendo Netflix. No digas eso. ¿No ves que ahorita el pobre chuma con eso de que tiene la diabetes bien descontrolada? ¿Ya sus patitas se le están rajando? Nah, qué. Ya ni este barrigón. Mira. Mira, este sí parece. Tiene aco de azotea. Y míralo. Como si nada. No se raja. Pues cómo se va a rajar si no hace nada. Nomás anda con el dedo señalando. Y los otros son los que le entran. Así hasta yo sería bien chambeadora. Y como en esta vida no hay fecha que no se cumpla. Y por más que lloró y pataleó el chuma. Pues no les quedó de otra más que tener que ir a desquitar las carnitas que se tragaron este fin de semana. Ahí va quedando ya limpiecito. Ahora sí nos pusimos a chambear todos. Esto va quedando ya muy bonito. Andamos limpiando todo. Que quede muy bonito. Está venido y se ha sombreado un ratito aquí. Ahora sí ya quedó todo limpiecito. Miren, qué bonito dejamos. Ahora sí ya recogimos acá todo. Ya viene el piso aquí. Todo bien bonito que me lo hace. Miren. Estamos a tratar de limpiar la roca lo más que se pueda. Miren. Ya terminamos ya. Ya terminamos. Toda la raíz que había aquí. Ya quedó. Sí, el patito aquí. También ya quedó ya. Ya medio trasquiladillo. Pero ahí quedó. Y ya terminamos nosotros. Ya nos vamos. Ya dejamos limpio. Gracias. Gracias.